Bienvenidos a todos ustedes a su programa Visión Empresarial su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde por esta Teleradio América recuerden que también nos pueden sintonizar a través de la internet en www.teleradioamerica.com y le damos la bienvenida como siempre a nuestro amigo y compañero Jairo Severino ¿Cómo está usted comandante? Bien Jairo ¿Cómo está todo? ¿Cuáles son los temas más importantes que vamos a tocar en el día de hoy? Tenemos la aprobación de la primera revisión de la carta del fondo tenemos el análisis brevísimo sobre el crecimiento de la economía la inflación súper controlada que tenemos tenemos el tema del nuevo proyecto una propuesta que hay con el asunto de la nueva empresa hay que analizar esa parte el desayuno escolar y el problema que hay con el pago a los suplidores y tenemos también entrevistas muy interesantes la entrevista con Pelegrín Castillo que tenemos en el debate de la semana así que este es un contenido el contenido del día de hoy es interesantísimo y ustedes no se lo pueden o sea que los panaderos están con nosotros hoy aquí también si los panaderos están con nosotros discutiendo el tema del desayuno del desayuno escolar en lo que es la sesión la ruta de los emprendedores recuerden que si se quieren comunicar con nosotros para anunciarse en este programa o para de alguna manera proponernos un tema de debate para tener contacto con nosotros pueden hacerlo a través de los teléfonos que están viendo en pantalla el 809-350-9675 y el 809-227-2767 también nos pueden enviar un mensaje en donde pueden comentarnos la calidad del programa si les gusta lo que Jairo habla lo que yo hablo si les gusta el debate si les gusta el análisis o si no les gusta o proponer temas o proponer temas pueden también enviarnos un mensaje a visionempresarialrd arroba gmail.com visionempresarialrd tal como lo están viendo ahí arroba gmail.com y también a la dirección cifras arroba codetel.net.do y cifras como lo ven se escribe con c de casa e y así que el contenido de esta semana de este domingo es interesantísimo así que Jairo vamos a una pausa y nos vemos en breve tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Ademi solicita una Visa Banco Ademi y serás dueño de tus deseos no hay nada imposible con Visa Banco Ademi lo puedes tener Banco Ademi el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica Gol y Empresarial tenla tuya a mano ya sabes que Banco Ademi es el banco que da la mano con tu tarjeta la palabra a los tarjetas e iré la palabra Pero Blog Curie, dulísimo y pesa menos. Curie, el blog ecológico. Por ejemplo, Doña Chucha. En San Cristóbal no había donde cuidar a los niños y niñas huérfanos. Así que María Victoria de la Cruz, a quien apodaban Doña Chucha, empezó a recibir en su casa a menores desamparados, educándolos, alimentándolos e inculcándoles la fe cristiana. Hubo momentos de escasez. Pero la fe de Doña Chucha era tan grande como sus sueños. Hoy, decenas de los niños que educó son hombres y mujeres útiles a la sociedad. Como Doña Chucha, podemos comprometer nuestras vidas al servicio de los demás. Como Doña Chucha, podemos dar el ejemplo. Banco Central de la República Dominicana. La escuela es el lugar donde nuestros hijos e hijas se educan, aprenden, se relacionan y se crean ideales e ilusiones. En esa gesta heroica, se destacaron varias personalidades. ¿Podrían ustedes decirme alguna de ellas? Juan Pablo Duarte. Francisco de Rosero Sánchez. Matías Ramón Mella. La escuela es un segundo hogar en el que los padres tienen mucho que decir y hacer por sus hijos. Mami y papi, en la escuela te necesitamos. Padre, madre, tutor. Intégrate al comité de curso. La escuela no puede sola. Para que tus hijos e hijas aprendan. También es tu responsabilidad. Un mensaje del Ministerio de Educación. Renacer, tu tienda y librería cristiana. En donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Alberto Laranjue. Con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Continuando con su programa Visión Empresarial, estamos en la sesión de la Ruta de los Emprendedores. Y en esta sesión nos da mucho placer recibir como invitado especial a don Francisco Capellán, quien es presidente de la Unión Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPI. Capellán, ¿cómo va todo? Bien, bien, saludos para todos. Evidentemente, por lo que vemos por los medios de comunicación, tenemos una crisis del desayuno escolar. Y tenemos una crisis del desayuno escolar desde el punto de vista de que ustedes, los distribuidores de lo que es la parte sólida, pan, bizcocho, no están recibiendo el pago correspondiente por parte del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la situación real que envuelve este problema? La situación es que los recursos que nuestra cooperativa, que es la que nos apoya financieramente, se agotaron. Dicen que la cooperativa está quebrada ahora mismo. Bueno, están alrededor de 300 millones que no están produciendo, es decir, alrededor. Entonces, es muy difícil para pequeños y medianos poder suscitir y poder seguir trabajando en una situación de esa manera. ¿Qué significa 300 millones en términos de tiempo? Esos 300 millones, ¿en qué tiempo se ha acumulado? Bueno, tenemos ahí deudas atrasadas desde el año escolar anterior. Esa deuda ha sido por algún tipo de papeleo o algo así que ha sucedido, que a algunos socios no le ha llegado. Pero también tenemos, de este periodo escolar, tenemos por cobrar deuda de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Desde septiembre hasta ahora. Hay panadería que no han cobrado en septiembre. Es una capacidad de resistencia admirable la de los panaderos. No, pero lo hubieran quebrado hace mucho, Capellal, si le hubieran tanto dinero. Estoy diciendo que quien lo mantiene financiera, la cooperativa, y la cooperativa como empresa puede financiarse por otro lado y está buscando recursos para otro lado para financiarse. Dos cuestiones. Primera, ¿cuál va a ser el mecanismo que ustedes van a utilizar como sector para cobrar ese dinero y que no le queden debiendo? Porque, de hecho, ya viene posiblemente una etapa que después de mayo, el año escolar se termina. Correcto. Entonces, ¿y a cuántas personas se afectan?